Bueno, saludos mi gente, bienvenidos nuevamente aquí a otro video con Iván Colón, el Giga, si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947, y por supuesto también me puedes seguir en Facebook como el Giga, o me puedes seguirle en mi podcast, Giga Byte Podcast, donde toda la semana subo varios episodios y hablo de diferentes cosas que están pasando en el entretenimiento, en el gaming, en el tech. Esta semana tengo un, realmente tengo algo que yo creo que mucha gente está esperando que se finalizara, y es que esta semana se confirmó ya la gente de Bethesda, bueno realmente la gente de Microsoft confirmó que Bethesda oficialmente ya es parte del ecosistema de Xbox. Esto es algo que llevamos escuchando desde el año pasado, donde Microsoft anunció que iba a hacer una adquisición de 7.5 billones de dólares, o sea 7.500 millones de dólares para adquirir a CeniMax, y entre todas las cosas que adquirieron está Bethesda. Esto es muy importante porque obviamente una de las cosas que, una de las quejas grandes que tenía la gente la pasada generación con el Xbox One, es la calidad de los juegos First Party y la cantidad de juegos que está lanzando First Party Microsoft comparado con la competencia. Esto desde que lo anunciaron yo, siempre he pensado que es la mejor adquisición que ha hecho Microsoft, y realmente la mejor movida que ha hecho desde que comenzó con el primer Xbox, y pudieron adquirir los derechos para Halo. Luego de eso, ellos han hecho un montón de cosas que han funcionado muy bien, por supuesto, como ha crecido Xbox Live dentro de las diferentes generaciones que ha estado Xbox en la industria, ha sido increíble, ahora con Game Pass, con el Project X Cloud y todos estos servicios, le ha ido muy bien a Microsoft realmente, pero si hay un punto donde ellos definitivamente podrían mejorar es expandiendo lo que es su catálogo de juegos First Party, por lo menos su establo de desarrolladores también, y ahora con esta adquisición pues tienen algo bien especial, obviamente tenemos franquicias gigantescas que van a estar llegando como Doom, Fallout, Elder Scrolls, Skyrim, Evil Within, Wolfenstein, Bethesda tiene realmente un catálogo bastante grande de franquicias reconocidas, y bien queridas de la industria realmente, o sea que esto pinta muy bien para Microsoft ahora. Varias cosas se anunciaron, Phil Spencer dio unos detalles de qué va a estar sucediendo con esta adquisición, primero de todo, y esto no fue algo que mencionaron ahí, pero esto no es algo que se hable inmediatamente, obviamente muchos de estos títulos que primero creo que legalmente no podían comenzar a ser movidas hasta que se finalizara, y se aprobara todo por la FTC y otras organizaciones, que se pudiera aprobar entonces esta venta, recientemente esta semana se aprobó en la Unión Europea, y de ahí entonces pues es que salió esta noticia, esperamos que en estos días Microsoft o Bethesda, cualquiera, o los dos juntos, hagan algún tipo de anuncio, donde algo oficial, algún tipo de video, quizás una presentación, donde nos den más detalles de cómo va a funcionar esta unión, porque sabemos varias cosas, primero de todo, una de las cosas que menciona Phil Spencer en el comunicado, en la página de prensa de Microsoft, él dice que muchos de estos títulos, la mejor manera para jugarlo va a ser en Xbox, en PC o en Game Pass, ¿Qué significa esto? Que posiblemente va a estar llegando por otras plataformas, y más adelante, él indica que algunos títulos que van a estar llegando más adelante, algunos nuevos títulos que van a estar saliendo luego, algunos de ellos van a ser exclusivos de Xbox y de PC, y de Game Pass básicamente, así que esto, podemos ver cómo realmente es que se está, lo que se dice entre líneas, siempre es bien importante, y yo he aprendido eso en todos los años que llevo trabajando en la industria, a veces las cosas que no se dicen, nos dan mucho más detalles de lo que sí se dice, y esto quiere decir que obviamente ahora sabemos que juegos como Deathloop y Ghostwire Tokyo son juegos que son de Bethesda, y por lo menos por este año van a ser exclusivos de PlayStation, así que yo pensaría que quizás algunas franquicias nuevas, hechas específicamente para la Xbox Series X, pues puede que sean exclusivas para la plataforma, ya con las franquicias existentes, cosas como Doom, Fallout, Elder Scrolls, y todas estas franquicias grandes, pienso que algunas de ellas van a estar llegando a multiplataforma, no solamente para PlayStation, pero también para las consolas de Nintendo, sea el Switch, o sea el rumorado Switch Pro, o como se vaya a llamar, la próxima versión del Switch, así que va a ser bien interesante lo que vamos a estar viendo recientemente, yo sé que muchos tienen, siempre mencionan, pero para qué Microsoft va a gastar todo este dinero, si van a estar tirando los juegos para otras plataformas, pero mira lo que hicieron anteriormente con la gente de Mojang, cuando compraron Minecraft, Minecraft se ha seguido saliendo para todas las plataformas, obviamente ellos ganan, ellos obtienen muchas ganancias a raíz de eso, yo creo que más que nada, lo que ellos quieren fortalecer es el servicio de Game Pass, Game Pass a ellos, pienso que este tipo de servicio, aunque tenga quizás menos números, que las cantidades de consolas que están disponibles en el mercado, tú tienes un ingreso continuo, es como tener básicamente un sueldo, o sea que todas las personas que están pagando por Game Pass, mensualmente, ellos reciben estos juegos, pero por qué dejar entonces esta otra plataforma que posiblemente tengan mucho dinero, ya que como quiera va a estar llegando en PC, pues es algo que yo pienso que algunas de estas franquicias van a tomar la decisión y van a decir, quizás es más costo efectivo lanzarlo en todas las plataformas y tener la mejor versión o tener por lo menos la versión gratuita incluida con Game Pass en las plataformas de Xbox y PC, así entonces atrayendo personas para el servicio o por lo menos manteniendo a las personas que están ya en el servicio y mantenerlos contentos con más contenido. Otra cosa que se confirmó en el comunicado de prensa es que durante la próxima semana o semanas van a estar añadiendo otros títulos que van a estar llegando para Xbox Game Pass de Bethesda, o sea que van a rellenar un poco más lo que es el catálogo excelente que tiene Xbox Game Pass y entonces van a ir creciéndolo poco a poco. ¿Cuándo vamos a ver los frutos como tal de esta unión? ¿Quién sabe? Algunos títulos que posiblemente lleguen más adelante como Elder Scrolls, como Starling, creo que no es Starling, Starling es lo de Elon Musk. Algunos títulos van a estar llegando para ambas plataformas, otros van a ser exclusivos. Va a ser bien interesante ver cuándo es que se anuncian estos títulos exclusivos y cuándo realmente vamos a estar viendo que le saquen provecho. a esta adquisición. Claro, ahora mismo le pueden sacar con Game Pass, pero me gustaría ver o quizás Bethesda tomando alguna de las franquicias de Xbox y haciendo sus propios títulos o si se van a quedar con sus propiedades intelectuales. Todo depende. Yo creo que esto va a ser bien fluido y vamos poco a poco a ver cómo es que esto va a funcionar. Pero como dije ahorita, yo creo que esta es la mejor movida que ha hecho Microsoft hace mucho tiempo. Obviamente por ahí viene Halo también, Halo Infinite que se supone que lanza este año. Y también aclararon recientemente que no todos los títulos que van a estar lanzando en el 2021 ya están anunciados. O sea que todavía quedan anuncios por hacerse para títulos que van a estar llegando para la plataforma de Xbox. Y como siempre, esto es excelente para todo el mundo. Primero de todo, mientras más competencia haya en el mercado, mejor para el gamer, mejor para todas las personas que les gusta disfrutar de los juegos de video. Y otra cosa también, conviene tener competencia porque, sabes, la realidad del caso es que mejora la calidad de los juegos, mejora las estrategias que van a utilizar no solamente Xbox, pero también su competencia, PlayStation y Nintendo. Así que va a estar bien interesante. Estos próximos años van a estar bien buenos. Microsoft está haciendo muchos arreglos y está haciendo muchos cambios constantemente con la plataforma. Ahora mismito yo voy a estar teniendo una actualización que tengo aquí los detalles, pero voy a estar leyendo rapidito. Entre las cosas principales que van a estar llegando ahora junto con el headset nuevo wireless, van a tener obviamente la aplicación de accesorios del Xbox One, Series X, Series S y Windows 10. Van a recibir un update para poder entonces tener la funcionalidad necesaria para poder disfrutar de todas las diferentes funciones que tiene este nuevo headset. A mí me parece excelente. Estoy loco por probarlo, sinceramente. Ya he estado en comunicaciones con Microsoft. A ver si podemos tener una copia adelantada para poder hacer un review antes de que ustedes lo puedan encontrar en las tiendas, que aparentemente va a ser difícil. También va a tener un setting que tú vas a poder básicamente activar o desactivar dos funciones para retrocompatibilidad bien importantes de la consola, que son FPS Boost. Básicamente eso mejora el frame rate de los títulos. Y lo otro también, HDR, auto-HDR. No todos los títulos funcionan con estas cosas, pero algunas personas quizás van a preferir no tener esto activado. No todos los títulos van a funcionar al 100% de esta manera. Esto es bien similar a lo que pasó con el PlayStation 2, con el Texture Smoothing, que tenía la consola para títulos de PlayStation 1. Y algunos funcionaban excelente, otros pues tenían algunos problemas gráficos y tenían algunas cositas que no funcionaban al 100%, porque esto es algo que no se está haciendo a través del desarrollador. Esto es algo que está haciendo la consola como tal. Así que todo esto está súper interesante. Lo otro que van a estar añadiendo van a regresar para la aplicación móvil los achievements para la aplicación de Xbox y también va a tener una nueva manera para entonces tú poder manejar lo que son las suscripciones tuyas directamente desde la consola. Esto estaba todo súper cool. También esta semana tuvimos una noticia grande, un rumor, pero es algo que ya se había anunciado anteriormente y aparentemente vamos a estar viendo pronto. Y estamos hablando de AMD FidelityFX Super Resolution. Y esta es la solución de AMD que hace las tarjetas de video, el GPU del Xbox y del PlayStation. Y esto va a funcionar similar al Deep Learning Super Sampling, al DLSS. O sea que esto es excelente porque eventualmente, si esto realmente funciona como la gente espera que funcione, por lo menos en las consolas porque esto también viene para PC y aparentemente no ha lanzado todavía, simplemente porque quieren tener support o sea quiere que funcione para Microsoft, digo Microsoft, AMD quiere que funcione para todos los diferentes dispositivos que tienen tarjeta AMD. Va a ser, de verdad que va a cambiar por completo cómo va a ser el desarrollo de esta generación. Ya hemos visto en PC que como han usado la versión 2.0 de DLSS y básicamente como funciona es que pueden coger resoluciones más bajas y hacer a través de inteligencia artificial y machine learning, pueden hacer un upscaling de esa imagen de una resolución más baja. Por ejemplo, una resolución 1080 la podrían expandir a 4K y en muchos casos se ve hasta mejor que la versión original de 4K nativo. Así que esto es algo bien bueno porque ahorra recursos, va a tener mejor frame rate, con mejor calidad visual y esto es bueno para todo el mundo. Mientras más recursos tú tengas para que los desarrolladores utilicen, mejor para todo el mundo. Así que mi gente, eso fue un corto, tenía que hablar de esto de Xbox, está bien interesante. Así que si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947, sígueme en Facebook como el Giga y suscríbete a Gigabyte Podcast en tu directorio favorito de podcasting. Mi gente, muchas gracias por estar aquí conmigo. Comenten, comenten, compartan. Yo quiero saber qué piensan todos de esto. Esto es algo bien grande que está pasando ahora a principios de año y esperamos pronto tener más detalles de lo que va a estar sucediendo y por supuesto pueden encontrarlos por aquí. Así que muchas gracias por el apoyo, como siempre. Y muchas gracias por estar aquí conmigo. Y como les digo siempre, seguimos jugando.